Una de cada ocho personas en el mundo convive con un problema de salud mental. En el caso de los adolescentes, la situación es cada vez más preocupante. Más del 13% padecen algún tipo de trastorno. Precisamente para tratar esta situación se ha celebrado en Alicante la cuarta jornada de enfermería en salud mental organizada por la Asociación AESME. En estos momentos hay que visibilizar la importancia que tiene la salud mental en la sociedad y que los profesionales de enfermería, especialistas en salud mental, nos reunamos para hablar de cuáles son esos cuidados, esas actuaciones que tenemos que hacer cara a la profesión y cara a la sociedad, pues es un tema que hay que visualizar. Las jornadas tienen dos funciones principales. Una, marcar un poco la besana de por dónde va el futuro de la especialidad en cada comunidad autónoma. La segunda, plantear los trabajos que vienen desarrollando y plantear los futuros trabajos, es decir, los proyectos a futuro. Debates y conferencias que ayudan a definir las líneas de actuación a seguir en el cuidado y acompañamiento del paciente por parte de la enfermera. Generalmente somos las enfermeras las que hacemos toda la organización de los cuidados y en el tema de salud mental todas esas cuestiones unidas a los psicólogos para mejorarles, para hacer trabajos en grupo y mejorarles esa calidad de sus cuidados. Entonces yo creo que siempre la enfermedad es la puerta de entrada y estamos ahí como más visibles. Eso sí, a pesar del aumento de casos en los últimos años, la falta de profesionales especialistas y de servicios sigue disparada. Bueno, la situación no es demasiado buena a través, después de la pandemia y a raíz de ella, los números y las encuestas dicen que la población cada vez sufre más problemas de salud mental y que faltan profesionales formados, como son los especialistas de enfermería en salud mental, para atenderles. Situación que también se vive en los centros y unidades de la Comunidad Valenciana, con solo el 50% del personal de enfermería especializado. Hay comunidades autónomas que el 100% de sus enfermeras en los distintos centros y servicios son especialistas y sin embargo hay otras muchas que están en esa situación, tienen la categoría, están empezando a que esa implantación de enfermeras especialistas lo sea también en el 100% de los casos y nosotros lo que reclamamos a la Comunidad Valenciana continuamente es que esto se agilice. Además de las presentaciones y la reivindicación, también se ha puesto en valor el fundamental papel de la enfermera ante un caso de salud mental, que no es otro que el de dar sentido a la vida de los pacientes.